Música ¡Ey! ¡Hola Peña! ¿Qué tal estáis? Aquí soy Joseliu Ya que estamos en trepa de la torre ¡Aquí en la palmada! ¡Cago en todo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tenemos los cristales! ¡Que no toques mis cristales! Bueno, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a irnos a un lado A un lado Ahora que estamos en agosto Nos ponen un cristal para que nos salgamos De la temperación Coño, pero a lo mejor tienes aire acondicionado Hombre, pero aquí no Por aquí los alrededores hay aire Vamos a ver, tú en tu casa tienes aire acondicionado Ahora sí, ya vamos a quitar los cristales Pues aquí a lo mejor también El Minecraft seguro que hay aire acondicionado El Minecraft sí, por supuesto En la versión 912 han puesto El... El comando aire acondicionado El...el...el...el... Tienes que craftearlo ahí con un tubo ¿Te imaginas? Joder, estaría super guapis No se puede hacer eso tío, osea Cuatro bloques hacen un lateral del tubo Claro, pones bloques de plástico Creas ahí un nuevo material de plástico Que tengas que... Ostia, ¿te imaginas tío? A la altura 3 hay petróleo Entonces tenemos... Una nueva maquinaria Los mods no los habéis descubierto todavía, ¿no? Eh...bueno... No, uno No, sí, bueno, digamos, bueno Fuck yo No, vale Lo digo porque es que lo que estáis contando No está todo inventado ¿En serio? Hay petróleo de Dios Bueno, pero lo que no está inventado Es que haya una skin Vale, en un mod directamente Con un burka de esos y una gafa de sol En plan petrolero Ostia Yo tengo una foto de Cheekok Que la tengo a enseñar ¿De Cheekok? De Cheekok De Cheekok, osea Mira, osea Eran los carnavales, ¿vale? Y en la guardería Todos nos disfrazamos de lo que sea Bueno, pues mi madre Me disfrazó de petrolero De moro, vaya No hay mejor... No hay mejor disfraz ahí, eh Para mí Que de petrolero ¿Habéis visto? Pues sí Osea, osea Vamos a ver Lo sé Para respetarlo No, me disfrazé de moro Me disfrazé de petrolero Hombre, es una forma más sutil de decir Pero es que ni que todos se dedicaran al petrolero Ya les gustaría Claro, osea, todo Te jode Pero yo iba en plan petrolero de verdad Porque tenía yo aquí Osea, tenía colgantes de oro Esas cosas Ah, bueno, claro Es que tú... Los petrodólares, ¿no? De cachones De cachones Coño de la madre Bueno, yo me acuerdo Tengo incluso vídeos De estos que hacías cuando eras pequeño Que se ven como el ojete Si Joder Un disfraz súper, vamos Fetén De vaquero Ahí con el bigote ahí pintado Súper bien En plan hay una serpita bigota Joder, qué guapo, tío Iba con una pistola ahí disparando En plan ¿Por qué me hacéis esto? Y tengo que ir disfrazado así Que doy pena, coño ¿Ahora cuando me la enseñas, tío? Nunca ¿Cómo que no? No, eso se queda en lo privado Seguro que la gente quiere verla Si, una mierda Una vez con mi hermana de viejitas Íbamos súper monas ¿De viejitas? ¿De viejitas? Bueno, yo es que... ¿Y cómo iba vestida? Pues de viejas, tío No, pero joder Es de vieja Pero... Es de viejas, mister Iguales O sea, en plan... En plan... Blusa negra, esas cosas o qué Llevaba... Llevaba un bingo Un cartón de bingo en la mano Un burka Las viejas gallegas O sea, iba con un palo, un bastón Un palo, un bastón Un palo, un bastón Para las vaques Las vacas La pastora es la niña Hay para las vacas Efectivamente, las vacas es el pelo blanque 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 El blanque El blanque Yo es que no era mucho a disfrazarme A mí me molaba más lo de... De los disfraces me molaba lo de putear a la gente, ¿sabes? Comprar sprites y ir por ahí puteándole Ay, qué divertido Pues a mí los disfraces sí que me molaban, tío De hecho, hace no mucho hicimos una fiesta de disfraz en un colega Sí, ya, ya te di, sí ¿De qué te habías disfrazado, monstruo? Supuestamente era Steve Jobs Pero al final me decía, tío, eres Harry Potter de mayor O sea, que eras el padre de Harry Potter Sí, tío, con caras ahí No, pero, o sea, mi peor disfraz fue en unos carnavales de mi colegio Que íbamos a ir en plan... En plan de uvas, éramos racimos de uvas ¿Verdad? ¿Qué cojones, en serio? Sí, que sí, que sí, porque era... ¿Cómo se llama, tío? Las... Ah, las chirigotas, ¿sabes? Las chirigotas Cantamos una chirigota Pero... En plan... Joder Relacionada con las uvas, ¿no? Entonces... Nos disfrazaron de uvas Mi madre me preparó un pijama verde Iba de mostro, ¿no? Iba de mostro, tío O sea, mira Por lo visto, hay una reunión para que los padres hubiesen Como teníamos que ir disfrazados Y dijeron, en una reunión que mi madre En una reunión que mi madre no fue Dijeron... No infléis mucho los globos Claro, cada globo no era una uva Bueno, pues tenías que ver a mí, tío Me infló los globos cosa mala Parecias una bola, ¿no? Y saliste volando, ¿no? No podían andar No, no, es que... Es que... Tengo una foto, tío Que los globos eran más grandes que mi cabeza Cada globo Y yo no podía... Es que, te lo juro, o sea No se veía... No se veía en la chola nada, tío Que iba saltando parecía Robocover El racismo, tío Más grande de toda la clase Y los padres preguntaron a mi madre Oye, ¿de qué cosecha es tu hijo? Es de Rioja, ¿no? Es de Rioja del 97 Que es una cosecha buenísima Madre mía, tío Tu madre es experta en vinos, ¿no? Añejo Vino... Vino añejo Joder, tampoco tanto A ver... Tiene una edad, pero tampoco tanto Serap Joder Oye, pues... Que que te diga Yo me acuerdo como si fuese ayer Las cosas esas Hombre, yo también Yo también Me acuerdo un montón de cosas, joder De cuando eras pequeño Y las cosas ridículas Que hacías, ¿sabes? A mí me entra nostalgia muchas veces Cuando pienso en... En mi infancia, joder A mí no, chaval Que momento, tío Joder, se me olaba un montón ¿Por qué no? A mí me olaba, chay Al colegio Y a jugar al fútbol Pues sí, tío Yo he soñado un montón de veces Con mis antiguos compañeros De colegio y al fútbol Yo también, chaval Eso mola mucho, tío Es como que... Mola la cantidad que te pasa, chaval Oye, que tengo uno... Nueve años, tío Todo guay ahí Jajaja Para mí es el mejor momento Joder Venga, Sara Una bruzo Venga, besos He matado Un pulsito Poesita Joder, como... Cuando eres pequeño, ¿sabes? Y empiezas a andar con la bici Las hostias que te pegas ¿Eh? Las... Joder, tío Cuando aprendes... Pues yo tengo alguna marca La rodilla de plan Esta fue una hostia Que me hizo aprender A montar aquí Yo cuando aprendí, no Pero después... Menudas hostias Yo empecé con ruedines Coño... A mí me soltaron un día Y ya sabía andar Y después están las ruedillas ¿Cómo son las ruedillas? ¿No ves que tú no me escuchas nunca lo que yo digo? Si te escucho Un día me voy a enfadar ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres un tío de los buenos? ¿No escuchas? ¿Hola? Perdona Y me siento... Me siento ofendido Pues nada, oféndete dos veces, compañero No sé de qué me estás hablando Joder Hostia Lo que te acabo de hacer Tío O sea, si lo quisiera repetir No saldría Ya me lo imagino, monstruo ¿Cuántos molas? Perdón Me acuerdo Incluso cuando era pequeño Sash Yo tenía una moto de estas de... De... Batería De estas que son eléctricas Pero yo era más hardcore Y como no andaba mucho Pues la empujaba Y yo andando Jajajaja O sea Te dio una moto empujándola Sí, sí, iba y... Fuuu, fuuu Y un día En mi pueblo Hice un pequeño file Y... Dando marcha atrás para aparcarla Pues... Caí rodando por las escaleras Joder Y a tomar por culo la moto ya forever Y pues estaba así Joder macho Y me acuerdo del momento que la estaban tirando ahí al contenedor y yo ahí ¡No! ¡Mi moto! ¡Mi moto! ¡Mi moto! Pero es que hacías empujándola ahí, o sea... ¡Pero iba toda mecha! Es... Te lo juro, yo iba... Te lo juro, sí, sí, yo iba toda la hostia Y luego tenía coches de pedales también Sí Coches de pedales tal que entraba en el garaje de mi pueblo Ahí derrapaba y pues entraba en el garaje a toda mecha Eso era... ¡Qué guapo! ¡Tate quieto! No está lo ex ¿Qué haces, cara mierda? ¡Hostia! ¡Muchito un chas! ¡203 puntos a la Sara! ¡Madre mía! Pero ya me han matado, ¿sabes? ¡Sí, mira todos los puntos que ya tenemos todos, monstruo! Pues tío, a mí eso me gusta... ¡Joder! ¡Qué cojones! ¡A claro, como tengo hambre! ¡What balls! ¡Pero what balls! Bueno, pero tengo una cosa, tío, que llevo con ella desde el principio de la partida, tío Yo también la tengo, tío ¿Qué? Las bolas ¡Las bolas! ¡Mátame, anda! ¡Bitch! ¡No quiero! ¡Tiene los huevos envenenados! ¡Tiene los huevos envenenados! Lo metido yo solo Pues no quiero saber qué has hecho con los huevos, porque vamos... ¡Ew! ¡Quita! ¡Qué cojones! ¿Qué te pasó, monstruo? Nada, que lanzo a la underbell para nada, pero bueno ¡Vaya! O sea, que esa moto estaba guapa, ¿no? ¡Estaba guapísima, chaval! Además, es una avispa azul... Bueno, tengo fotos por ahí... ...de cuando yo era pequeño, que tenía rizos, chaval Rizos rubios... ¡Hostia, tío! Tener los rizos a no tener los pelos Jajajajaja Pero si tienes menos pelo tú que yo, monstruo Te cambia la vida en un vistino visto Hombre, tío ¡Si, tienes menos pelo tú que yo! ¡Quieto! ¡The first girl youtuber! En el pecho seguro, pero... Hombre, en el pecho, a ver, la verdad que sí Pero ¿por qué dices eso a Sara? Te vamos a falar Está medio calva Sara, pobre Siga Pero pobre Siga, tío Hombre, en el Minecraft, ¿no? ¡Pero qué cojones! Sara es calva Eso es así Es así, tío Todo el mundo sabe que yo no tengo pelo Jajajajaja Jajajaja Get the fuck out, bitch A la voz muere, perro Sure guy Vale, aún más si puedo aguantar ahí arriba del todo No pasa nada, tío El pelo ya, como está ya los tiempos, se puede implantar Se puede implantar Con la tecnología que está ocurriendo ahora mismo No, no, no Te echas un poco de abono, ¿no? Ahí Implante pelil Implantes capilares, tío Escapilar O eso, o te dejas crecer el flequillo Claro, tío Como el directivo este de la tele, ¿no? Claro, tío que tenía un... que cada que andaba se le iba moviendo el pelo por un lado pues... pues me parece un amigo tío que... que está calvo y nada más que se deja largo un lateral y se lo peina de lado tío que coño tío no hay cosa más asquerosa que eso eso, eso, eso hay un directivo de la tele o... que no existía tú no eres un periodista o así no, no me acuerdo como se llama bueno, yo me acuerdo que sí, que iba caminando y se le iba moviendo el... el pelo de un lado sí, porque tenía... le crecía pelo sólo de un lado de la cabeza, ¿sabes? entonces se lo dejaba súper largo y hacía cortililla para otro lado que cosa más triste tío y luego estaban las entrevistas hablando y estaba colocándose el... el... flequillo ese raro pero, a ver, que no te diceses que tenía una base de pelo un lado, que tenía cuatro pelos y encima se los peinaba y le quedaban las rayas del peine ¡JODE PERRAAA! pues si yo me casas calvo tío me ramaría tío, al cero claro, ahí... y dices... no, no, no estoy calvo, estoy metrosexual claro tío, es que no entiendo eso tío eso de... eso de... estoy caldome calvo o estoy calvo y me dejo lateral, largo, para peinármelo o sea, ¿no te das cuenta que la gente...? claro tío lo dejas por detrás y por los lados, así como el Chema, ¿sabes? ya ves, oye, con la tontería final, fíjate, ¿quién ha ganado? el Davis claro, si es que... nos han despistado hablamos de calvos y se ve que te pone ya ves tío, fíjate, fíjate como venía te sientes identificador bueno, chicos, que os ha gustado este vídeo si, que veis mucho más dejadnosos un like, que tanto nos gusta suscribiros a nuestros jornales, los tíos en el canal y nada más, si nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós! oí, 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 oí oí, oí